¡Suscríbete! 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 ¡We running, nigga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me la digo, no me la llevé Se me puso, me la cara pido, me la chiquí Porque ella pidió sexo, yo se lo di Y ella pidió sexo, yo se lo di Que la pico pa' el monte, me la llevé Se me puso, me la cara pido, me la chiquí Porque ella pidió sexo, yo se lo di Y ella pidió sexo, yo se lo di Oye, bro, mira quien llevo Jesús es el llepo, oye, por la parqueo Con un inglesito, pero por el cerqueo Es el que está en el labio, así que pones a la copa Con un mismo alto caso, con una roquilla de la Con mi copa, con mi gata, haciendo lo que quieras El palco, chico, que hago lo que estoy de afuera Con mi barrio, de la casa, en las miles de los que la Qué loco, sexo, duro Con la gata lo que quiere es que se cuente con el culo Eres indisituo, y me se debo en la duro Vamos, soy cincita, ya no se me dio No, sí, se me puso con la gata Esto es mal chico, para acabar la gata Con la dos en el cielo, la hace mal cuando la mata Lo que llevo a la gata, tiempo que me gata Salgo de la mismo, para morrer, me la llevé Se me puso bella cara frío, me la chiqué Ella pidió, yo se lo vi Ella pidió, yo se lo di Ella le dijo, yo se lo di De la duro a mano y me la llevé Se me puso bella cara frío, me la chiqué Ella pidió, yo se lo vi Ella pidió, yo se lo di 2, 2, 3, 2, 3, 2. ¡Gado, pelo, pelo! ¡Wooooooo! ¡Lo escinto! ¿Te cuas y alle cheos en el anacadas? ¿Y los vamos a tomar?